El salto que la saga GTA dio al 3D fue tardío en comparación con otras compañías, pero sumamente exitoso, al punto que sentó muchos estándares y clichés que no solo la propia saga seguiría a partir de ahí, sino otras compañías en busca de hacer su propio mundo abierto de criminales, así como en otros casos muchos querrían hacer su propio Halo o su propio Call of Duty copiando tendencias. Algunos usaron sus influencias para crear sus propias experiencias con su propio enfoque, mientras que otros no lograban más que estar a la sombra de la saga de Rockstar. Y en el medio, la joda continuó con Grand Theft Auto by City, que llegó a finales de 2002 no solo para expandir todos los conceptos de antes, sino para dar un salto en el desarrollo argumental y, sobre todo, en el trato de los personajes. La historia se aleja de la época en la que se había desarrollado el juego para remontarse a 1986, 15 años antes de los eventos de GTA 3, esta vez en la ciudad de Vice City, una Miami pintoresca tanto en época como en tono general, casi como una declaración de intenciones para alejarse de la gris y noir Liberty City y pasar a un entorno caribeño, más cálido y colorido. Lo cual es comprensible, este juego salió solo un año después de GTA 3, y retomar el mismo estilo tan deprisa habría significado un estancamiento. Al iniciar nueva partida, lo primero que presenciamos es una conversación de la familia Forelli en algún lugar de Liberty City, donde este hombre, Sony, le habla a sus hombres sobre un tal Tommy Bersetti, que acaba de salir de la cárcel tras 15 años adentro. Esto, por motivos que no se aclaran, y en lo cual ya profundizaré, no es bueno para la familia, por lo que deciden mandarlo a Vice City para que se acomode un poco, lejos de Liberty. Y tan solo llegar Tommy a la ciudad tropical va junto a Ken Rosenberg, su nuevo abogado, y otros dos matones, a llevar a cabo un intercambio de platita por chucherías. Este acaba mal, y tanto los dos matones como el tipo con quien se iba a llevar el intercambio son asesinados por unos hombres que se quedan con todo el material, siendo Tommy el único superviviente de los que se habían bajado del vehículo. Esto no agrada a Sony, y Tommy, en su puesta lealtad, le jura descubrir quién llevó a cabo el sabotaje con el fin de vengarse y recuperar el material perdido. Tras el conflicto y el objetivo establecido, las misiones empiezan por conocer al coronel Cortés en su fiesta, en la que también conocemos a su hija, Mercedes, quien tanto a Tommy como al propio jugador les presenta a varias personalidades importantes de la ciudad. Todas bajo el cliché que caracteriza a cada quien, pero sin darles demasiada importancia, con la excepción de un tal Ricardo Díaz, quien es la persona por la que Mercedes más rechazo muestra, y de la manera más breve posible. Esto continúa con otra misión consistente en buscar a un chef que parece estar metido en el negocio de las golosinas, y tras este no querer cooperar y por lo tanto ser asesinado por Tommy, este último conoce a Lance, aquel hombre del helicóptero al comienzo que vio morir a su hermano en la emboscada del trato fallido. Ambos, al tener el mismo objetivo, vengarse y recuperar lo perdido, unen fuerzas eventualmente. Con el pasar de las misiones queda clara la dificultad que Tommy tiene para progresar en su investigación, sobre todo entre tanto criminal, como lo vio en aquella fiesta del barco. Pero lo llamativo acá es que hay un punto en el que sus objetivos mutan, porque al comienzo es evidente que le frustra el tener que cumplir con su jefe por una trampa que le fue tendida, por algo que ni siquiera fue culpa suya realmente. Pero en algún momento su finalidad simplemente pasa a ser la de armar su propio imperio. Al comienzo investiga, pregunta, va de acá a allá, e incluso hace un recadito por encargo de los Forelli. Pero hay un momento en el que el deseo del éxito lo consume, y pasa de querer resolver el conflicto del comienzo a cumplir una meta meramente personal, conquistar Vice City. Esto por un lado está bien porque muestra la verdadera faceta de Tommy, la de un mafioso sediento de poder que manda todo su pasado a la mierda para levantar su imperio en esta pintoresca ciudad. Aunque por otro lado, tiene el defecto de que narrativamente no existe tal transición. Simplemente lo vemos intentando averiguar más sobre aquel incidente del comienzo, preguntándole a Cortés una y otra vez y fumándose la temperamental e inestable forma de ser de Rosenberg. Y en algún momento perdido, lo único que pasa a importarle es tomar el lugar de Ricardo Díaz, que básicamente tiene una mansión enorme en el distrito más cheto de la ciudad. No es como si la obra, que en este sentido es un calco de Scarface de Brian de Palma, tuviese grandes pretensiones. Por lo que estos fallos de desarrollo de personaje no son tan chocantes como si lo serían una obra de este estilo. Sobre todo porque GTA Vice City da mucho lugar al humor, y de por sí pretende conducirnos por una historia en la que lo importante es el goce en la adquisición del poder. Utiliza muchos de los mismos elementos que la cinta protagonizada por Al Pacino pero para subirnos a la gloria, no para un mensaje sobre el inevitable precio del poder. Y si como jugadores vamos disfrutando del proceso, bueno, claramente por un lado está bastante bien llevado, pero aún así habría quedado redondito que viésemos aunque sea un breve desarrollo en el que Tommy empieza queriendo recuperar el dinero de los Forelli para luego empezar a gozar de tener el suyo propio. Habría servido como punto de inflexión del personaje, aunque sea de manera básica. Es más, este problemilla se traslada incluso a Díaz. ¿Cuándo es que se descubre de una vez por todas que él fue el responsable de aquel siniestro? ¿Concretamente con qué? Los únicos datos que tenemos son, por un lado, Lance diciendo que obviamente fue Díaz el que llevó a cabo la emboscada sin explicar por qué, simplemente afirmándolo. Y el coronel Cortés hablando sobre sus sospechas del mismo hombre, pero cuando Tommy le pregunta por qué, este simplemente responde que solo está pensando en voz alta, como si el mero hecho de hablar del tema sin darle más importancia e incluso sin justificar su fuente fuese suficiente. Ya que estamos con los personajes, ¿se acuerdan de lo que dije sobre la parte cómica de este videojuego? Bueno, los personajes que nos vamos cruzando son una fiel muestra de ese concepto. Evidentemente todos cumplen su función concreta más allá de ser serviles al estereotipo que representan. Pero centrándonos en la utilidad que tienen para el tono general de la historia, todos siguen un cliché al pie de la letra, rara vez saliéndose de ahí. Kent Paul es un payaso que habla como si nada le importase hasta que Tommy lo ubica en su lugar. Ricardo Díaz es un lunático sacado de quicio que si no está destrozando algo de su casa, está matando gaviotas con un rifle. Steve Scott es un cineasta pseudo-intelectual cuya verborrea sobre las pajas mentales que se hace sobre sus películas porno es interrumpida en seco por Tommy, y Kent Rosenberg sencillamente siempre está histérico y, por lo tanto, menospreciado por las personas con quien trabaja. Son solo algunos ejemplos y evidentemente la personalidad de otros como el coronel Cortés no va a sacarnos una sonrisa con su cliché, no es lo que busca, pero sí establecer a los personajes dentro de esos límites, de modo que identifiquemos de inmediato cómo son y a su vez entendamos que las pretensiones que el juego tiene para con ellos no va a ir más allá, ni siquiera con el propio Tommy. Es claramente donde más brillan, no solo GTA Vice City, sino la saga en general tonalmente hablando, a diferencia de sus intentos pasados de rosca de parodia y sátira que, bueno, no es que tengan mucho nivel. Pero en cualquier caso, todo ese tono tiene que terminar de establecerse con algo más evidente, con dos cosillas más fácilmente apreciables. El apartado artístico visual a través desde el cual Vice City es representada y la elección musical a la hora de conducir e incluso de fondo en algunas cinemáticas. Visualmente la ciudad es tan reminiscente a Miami como quiere serlo, y el juego se encarga de dejarlo claro desde el vamos, con esa introducción en el aeropuerto en el que se refleja la calidez del ambiente, y otra vez en contraposición con la Liberty City de GTA 3, y la avenida en la que se encuentra el hotel al que nos hacen dirigirnos apenas nos dan el control, iluminada con colores variopintos que aluden a ese ambiente tropical. Claro, esto es lo que vemos al comienzo, y así sigue durante todo el tramo en el que solo podemos visitar la primera isla, pero ni bien podemos cruzar a la segunda, nos encontramos con la otra cara de Vice City, barrios marginales, los cuales si bien no se sienten como tal a nivel jugable porque no hay una inseguridad mayor para nosotros, a nivel visual marcan una diferencia brutal con respecto al resto de la ciudad, se ve la dejadez y falta de color en el ambiente. Por otro lado, la música es lo que termina de ambientar en este aspecto para complementar a lo que la ciudad ya ofrece a nivel visual. La selección musical de la época, y antes, es un rejunte de temas más o menos conocidos de aquel entonces. Y más allá de las referencias a películas y series de los 80, el verdadero poder de esta banda sonora no solo está en cómo evoca el ambiente que busca, sino en cómo las utiliza y hasta qué punto logra apropiárselas. Desde salsas y mambos, algunos hechos por la propia compañía, pasando por temas de rock y heavy metal, hasta música disco y rock dance. Cada estación sigue su estilo, y en cada zona y banda predomina un estilo musical, como lo puede ser la salsa de radio espantoso en el barrio cubano, el heavy metal en el ambiente de moteros, o la música disco y más popera en ambientes de mayor poder adquisitivo, estando generalmente bien distribuido por el mapa, de modo que sea más creíble y encaje con los distintos ambientes que conforman a Vice City. Y si bien es algo que ya hacía GTA 3, acá marca todavía más presencia al haber un mayor énfasis en los personajes y los grupos a los que pertenecen, aparte de ser una elección musical variada y representativa de los 80 en Estados Unidos. Ahora jugablemente la cosa va mayoritariamente igual que en GTA 3, pero con sus añadidos evidentes, como lo pueden ser las motos, la posibilidad de saltar del vehículo en movimiento o la habilidad de agacharse para usar coberturas. Así que no me voy a explayar mucho en esto porque es la dinámica que ya desarrollé en el análisis de su predecesora hace un año. Tiene muchos de sus aciertos, pero también repite algunos de los mismos errores, e incluso con alguno que otro los lleva más lejos, como la falta de habilidad de nado del protagonista. Que si en Liberty City ya era un problema, en Vice City es todavía peor porque ya no solo tenemos el mar que rodea a cada isla. Tenemos ríos que la entrecruzan, sobre todo en la primera, y también hay motos, por lo que el riesgo de caer y morir en algo tan mortalmente horrible como el agua se ve aumentado. Pero en general recorrer el entorno es más placentero que frustrante. Ir por Vice City es solo cuestión de agarrar el auto correcto y dominar unas mecánicas de conducción muy amigables que exigen el esfuerzo justo para no ser automatizadas, sumado a los autos que circulan por la ciudad, ni ser demasiado realistas. Obvio, esto no impide que vengan las típicas misiones que a que gustan. Si había una época en la que todo bendito juego tenía que incluir al menos un nivel bajo el agua porque sí, parece que GTA en la suya tenía que incluir alguna que otra misión soporífera o mal diseñada porque sí. Siendo la del helicóptero la más famosa, pero no porque el cacharro sea difícil de controlar, que no lo es, sino porque sus controles no son bien introducidos al jugador. Y en el caso particular de la versión de PC, las teclas asignadas son una rareza, y ese es solo el ejemplo más conocido. Algunas pueden parecer más imaginativas, pero se quedan en el intento. Como la basada en saltar de techo en techo desde una moto, la cual es un intento de transmitir la emoción del salto en rampas, pero que resulta ser una misión más de acomodarse para tomar carrera lentamente en espacios a veces reducidos para esta tarea. Más lento y basado en el cálculo que en el frenesí y la emoción. También puedo mencionar las acuáticas y aéreas, unas muy poco satisfactorias de navegar producto de lo lentas que son las curvas, y otras mejor aplicadas pero poco exploradas, siendo el máximo ejemplo la misión que mencioné antes sobre el puto helicóptero miniatura, dejándolos de verdad relegados a poco y nada. Aunque por otro lado, siendo justos, hay ocasiones en las que este juego se aprovecha de que es un mundo abierto en las misiones. Pero no porque no nos haga seguir una ruta muy específica o no nos ponga en pasillos, sino por todas esas situaciones en las que la ciudad se presta aunque sea un poco a la jugabilidad emergente, en la que terminamos escapando de la policía o de algunos delincuentes que nos quieren muertos por medios poco convencionales, como correr en callejones cuando lo esperable sería hacerlo en un vehículo, por ejemplo. No es algo que se lleve muy lejos porque la mayoría de las misiones sí que se desarrollan en entornos reducidos, pero incluso en algunos casos en los que parece que no, al final podemos optar por más de una forma de resolver el conflicto, dando lugar así a la imaginación del jugador e incluso a la rejugabilidad. Ahora, todo este desarrollo jugable obviamente se extiende al amplio arsenal de armas, que no solo ofrece por primera vez ranuras de tipos de armas, en las que solo podemos llevar una de cada tipo, aunque variando siempre que queramos, sino que amplía lo que ya conocemos de antes. No es algo y lo que vaya a ahondar mucho porque describir cada arma particularmente tampoco es que tenga mucho sentido, pero entre lo bueno puedo decir que el amplio catálogo de armas de fuego expande las posibilidades a la hora de atentar contra nuestros enemigos a colación de lo que dije antes sobre la jugabilidad emergente. Y entre lo malo puedo decir que alguna que otra arma está rota en cuanto al desafío porque tiene un poder sobredimensionado, concretamente la minigun que literalmente facilita mucho el desafío en muchas misiones. Porque si bien no es accesible desde el comienzo ni la mitad, excluyendo trucos, obvio, puede ser adquirida en el local de Phil Cassidy ni bien completamos un par de misiones sencillas para él, y el precio tampoco es un problema porque es cuestión de hacer algunas misiones y recaudar fondos de nuestros negocios. Ojo, tampoco es para decir que es un error grave, porque es tan sencillo como no adquirir ese arma y ya, pero si que puede resultar anticlimático para un jugador que la adquiera para mejorar su arsenal y que al final vea que le facilita demasiado la tarea. También otro problemilla es que las limitaciones técnicas hacen que ciertas armas sean inútiles a partir de cierta distancia. Aunque bueno, supongo que es algo generalizado propio de la época, como los vehículos que desaparecen si dejamos de mirarlos. Aunque sí, todo esto que digo puede parecer que no me agrada el manejo de las armas de este juego, pero en realidad son errores concretos que lo alejan de la excelencia. El impacto de las balas se siente en función de su potencia y alcance a pesar de que no hay retroceso a través de la cámara. Y la variedad permite experimentar entre, por ejemplo, la MAC o la TEC 9, que son más débiles pero permiten disparar en movimiento, y la UCI, que es más rápida y potente pero exige quietud mientras apretamos el gatillo. Pero, por otro lado, ¿qué son unas mecánicas de disparos sin enemigos? La dinámica de acción obviamente está determinada también por estos últimos, y si bien tampoco tengo mucho que decir, básicamente estos suelen venir en grupos y ser letales a medianas y cortas distancias, por lo que se incentiva el actuar desde lejos, con los autos como coberturas en caso de estar más cerca o con rapidez en caso de tenerlos ya ahí pegados. A veces puede fallar porque la cámara no está del todo bien trabajada para espacios cerrados, sobretodo en consolas, pero la precaución, la rápida reacción y la buena puntería jamás dejan de ser requisitos moderadamente aplicados en la experiencia. Lo suficientemente bien como para que la acción se sienta como tal. Ahora, con el tema de las limitaciones del momento, sí, evidentemente hay detalles de la época que pesan, pero no tanto por el paso del tiempo sino que es algo que perfectamente se podía notar en aquellos tiempos y que hoy, tras haber vivido mejoras en posteriores entregas de la saga, quedan en evidencia como algo que podría haberse evitado en su momento, pero que no se hizo más por falta de visión que por limitaciones técnicas, como bien dije recién. Como no puede ser la pérdida del arsenal de armas al ser arrestado o abatido, lo cual es un castigo sin sentido porque se palia perfectamente cargando la partida más reciente y guardando entre cada misión para asegurarnos de no perder ese progreso. O el propio fracaso de las misiones, en las cuales nos vemos obligados a rehacerlas desde el comienzo, incluso cuando esto no supone un desafío. Porque sí, entiendo que misiones como el corredor de la muerte o la última de los lovefist desafían al jugador desde el minuto uno, por lo que ahí sí, no hay atajo que valga, pero muchas otras tienen buenos tramos de recorrer sin más, y poder saltear eso para ahorrarnos el relleno tras un fracaso habría sido de agradecer. Así como algo tan simple como lo es el reintentarlo, pero repito, no es una cuestión de limitaciones técnicas porque GTA San Andreas aplicó algún que otro punto de control y opciones de saltear recorrido en sus misiones más longevas en la misma consola. Así que… Aunque también está el temita de las cinemáticas, que por un lado padecen de un bajo nivel de detalle incluso para los estándares de aquel entonces, con modelados muy poligonales incluso bajo la resolución original, así como efectos de sonido que suenan a destiempo, incluida las dos cinemáticas en el terreno de Cassidy, ambas con explosiones que suenan cuando quieren, o algún que otro personaje secundario que no mueve la boca cuando habla. Pero, por otro lado, unas animaciones detalladas gracias al uso poco común por aquel entonces de la captura de movimiento y unas actuaciones de voz que compensan la expresividad que no ganan los otros elementos. Porque es lo que las salva de ser inmirables, es donde los personajes se sienten vivos de verdad. Pero bueno, volviendo al sistema jugable, si tengo que hablar de algo que lo caracteriza en Vice City de cara a la evolución de la trama, es la adquisición de propiedades. No solo de las que están para comprar desde el comienzo, sino también los negocios que se desbloquean y viento me empieza a generar ganancias en la mansión. Y para eso, primero tengo que hablar sobre lo que la campaña principal de este GTA significa en el primer tercio. Y cómo continúa luego. A pesar de que, como dije, no se establece bien el punto en el que Tommy pasa de querer devolverle la guita a Sony al levantar su propio imperio, es de destacar el cómo el acercamiento a Dias va creando una tensión entre los personajes. Con Lance ansioso por saltarle a la yugular por un lado y Tommy pretendiendo ganarse su confianza poco a poco por el otro. Pero tras las misiones encomendadas de momento, llega de la boca de Kent Paul la noticia de que Lance intentó asesinar a Dias por su cuenta, impulsivamente, fracasando en el intento y siendo trasladado al vertedero de la ciudad. Esto da pie a la misión que, junto a la siguiente, marca el punto de inflexión en el lugar de Tommy en Vice City. No solo porque debe apurarse para salvar a Lance, sino porque es el momento en el que el plan se va a la mierda y toca actuar lo antes posible. Esa tensión que mencioné antes era una bomba de tiempo que acabó explotando. La misión de salvar a Lance, el corredor de la muerte, es de las más difíciles de toda la campaña. El tono del momento se transmite a través de esa dificultad, ya que, hasta ahora, ninguna misión había sido así de exigente. Tener un límite de tiempo apenas generoso para llegar a un sitio, matar a todos los guardias desde la entrada al vertedero y llegar a Lance, y para colmo, tras lograr eso, con más vehículos de Dias esperándonos afuera. Es cierto que el espacio de posibilidades que ofrece este juego al ser un mundo abierto hace que podamos pasar esta misión salteándonos varias partes del desafío, pero cualquiera que vaya preparado dentro de los medios estándar se va a encontrar con una misión bastante ajustada, con no mucho tiempo y la necesidad de ser preciso a la hora de atacar a los hombres de Dias. Una vez llevado a Lance al hospital, ya habiendo pasado lo peor, toca ir a por Dias en su mansión, preparados con armas pesadas y la ventaja de que ahora Lance tiene la compañía de Tommy para darse una segunda oportunidad de vengar la muerte de su hermano. Y así resulta, la misión, bastante más sencilla que el corredor de la muerte, consiste en entrar a la mansión por la parte de atrás, sea por un camino u otro, y cargarse a Dias una vez llegamos al centro. Una vez muerto el pez gordo, la historia da un giro, ya que si bien siguen llegando a algunos encargos, es acá donde el aura que evoca la trama de GTA Vice City cambia. Ya no somos un recién llegado intentando ascender, ahora estamos arriba en busca de consumar el poder. Tras completar unas misiones de extorsión planeadas por el propio Tommy, se abre la posibilidad de adquirir negocios con la finalidad de expandir el Imperio Bersetti. Y acá es donde transmite a través de la jugabilidad su finalidad última con Vice City, ya que si bien sigue habiendo misiones, algunas más absurdas que otras, acá la finalidad no es otra que la de ponernos en los pies de este hombre que está arribando a la cima. Tanto a la hora de poner a los negocios a generar ganancias, como al hecho de que dichas ganancias permiten terminar de financiar futuras adquisiciones, en las que un negocio es la antesala del siguiente, y sin imponerle al jugador un orden concreto. Luego, sí, están las historias secundarias que se desarrollan en las misiones para la guerra entre cubanos y haitianos, así como las que cumplimos para esta parodia de los Guns and Roses. Todas sirviendo de ampliación de misiones que siguen explotando la dinámica de juego general a través de entornos poco recurridos en las misiones principales. Pero centrándome en los negocios, es la cara final de GTA Vice City, que representa lo que su protagonista quiso y logró hacer. Aunque sea a través de una mecánica simple y… no se salva de tener sus problemillas. Porque en algunos casos, a colación de lo que dije respecto a las misiones de mierda, es bastante ambiguo o aburrido el modo de cumplir algunos objetivos, como vender helado o mirar a estas tipas bailar sin más durante un buen rato, otra forma de relleno más que de diversión. Pero esta historia, como es lógico, tiene que tener un cierre. Y más que ser un cierre como tal, es retomar el MacGuffin del comienzo para tener algo con lo que pasara los créditos finales de algún modo. Una vez Tommy adquiere un buen puñado de propiedades que le generan ganancias, incluidas sí o sí la imprenta, le llega una llamada de Ken Rosenberg asustado sobre algo de lo que ya venía temiendo. La imprenta ha sido atacada y saqueada por hombres de Sony Forelli, que van en moto por la ciudad con la intención de robar el resto de las propiedades de Bersetti. Tommy lo impide en una misión bastante sencilla por la poca amenaza que suponen estos enemigos, y una vez cumplido el objetivo, Lance necesita a Tommy urgentemente en la mansión, donde se desemboca el final flojito que mencioné recién. No es algo con lo que tenga un problema enorme, pero tampoco puedo pasar por alto el cómo se menciona vagamente una historia previa a los acontecimientos de Vice City, lo que llevó a Tommy a ser encarcelado 15 años atrás, y a su vez lo que lo llevó a su inexplorado resentimiento hacia Sony que solo se manifiesta en un par de diálogos en la misión final, en la cinemática previa. El punto es que Tommy, cuando trabajaba para Sony ya a comienzos de los 70, resultó ser un problema para este último, por detalles que no se aclaran, así que le tendió a una trampa en la que supuestamente tenía que ir a matar a un solo hombre en el barrio Harwood, en Liberty City. Pero claro, resulta que era una emboscada planeada por el propio Forelli para sacárselo de encima a Versetti para siempre. Y Versetti, como el buen asesino que ya era en esa época, logró sobrevivir a la emboscada, asesinando a los 11 hombres armados contra los que parecía que no tenía ninguna oportunidad. Claramente el plan de Forelli no funcionó como él esperaba, pero al menos le compró tiempo al sí lograr que Versetti cayera en la cárcel por la masacre en Harwood. Y Tommy evidentemente en algún momento entendió que le había entendido una trampa, pero otra vez no se explora, simplemente pasa de enojarse por tener que recuperar el dinero para su jefe a reprocharle por lo de Harwood apenas lo tiene enfrente. Y para colmo, toda esta historia ni siquiera se cuenta en el juego, es algo que se encuentra por internet, así que encima de todo tenemos algo importante de la trama que ni siquiera está incluido en la obra. O bueno, de esta trama que parece importante pero que al final no lo es. En fin, que Tommy intenta estafar a Sony dándole 20.000 billetes falsos de su propia imprenta, pero Lance, que en algún punto no específico empezó a trabajar a espaldas de Tommy para Sony, le avisa a este último de la ubicación del efectivo real, vendiendo a Tommy y dejándolo solo en una balacera que remite al final de Scarface. Solo que acá con el protagonista triunfando, primero yendo a por Lance hacia el techo de la mansión y luego a por Sony en la entrada. Es otra de esas misiones que en PC resulta ser víctima de la reducida dificultad. Y encima ni siquiera tiene mucha emoción, es estar ahí parado en ese punto la mayor parte del tiempo en una galería de tiros insípida y ni siquiera el lento robo de nuestro dinero sirve como incentivo para apurarnos ni nada. Parece que las fuerzas puestas en replicar a la película de Brian de Palma pesaron más que cualquier interés de darle emoción al cierre de esta campaña con otros elementos que sí sabe utilizar mejor. Pero hey, al menos tenemos final feliz y música conmovedora en los créditos. Al final, a pesar de ese cierre amargo, si tengo que decirles qué nivel tiene GTA Vice City como videojuego, lo positivo le gana por mucho a lo malo. Recorrer la ciudad es placentero gracias al sistema de conducción poco realista pero bien medido para ir a altas velocidades y disfrutar de ese recorrido, así como tener persecuciones intensas con cierto margen de aleatoriedad. La historia no se cuenta como cabría, dándole y quitándole importancia a determinados temas según el momento, así porque sí, pero al menos transmite bien la sensación de estar adueñándose de negocios tanto a nivel historia como a nivel jugable. Las misiones, salvo las típicas mal planteadas o que dan un giro poco imaginativo, son entretenidas por el sencillo hecho de que cumplen con sus objetivos de explotar las mecánicas principales de acción y conducción. Sí, también tiene sus errores que nos pueden perjudicar un buen tramo sin que sea nuestra culpa en alguna que otra ocasión. Pero en general, es un muy buen videojuego que, con no mucha adaptabilidad, a día de hoy funciona excelentemente a pesar de los casi 20 años que tiene de haber salido a la venta. Gracias por ver el videojuego.